Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Vamos a hablar el día de hoy del coronavirus. El coronavirus es una enfermedad infectocontagiosa que está causando estragos a nivel mundial. Apareció a finales del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Y sepan que la República Dominicana no está preparada para recibir el coronavirus. No hay medidas preventivas ni protocolos que podamos manejar. Así, si llega un caso a nuestro país, no hay un protocolo que podamos utilizar. Este virus, vamos a hablar la característica que tiene, cuándo apareció por primera vez, cuántas personas han fallecido, cuáles son sus manifestaciones clínicas y las diferentes regiones que se han afectado principalmente por este virus. Así que quédate con nosotros para que veas las diferentes informaciones que tenemos para ti en este segmento. Mira acá, tenemos que conocer qué es un coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus que se describió en la década de los 60, pero cuyos orígenes todavía son desconocidos. Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado, es decir, una gripe, hasta un síndrome respiratorio grave, llamada también neumonía grave. El síndrome respiratorio oriente medio, el MERS, es una enfermedad respiratoria vírica provocada por un nuevo coronavirus. Fue detectado por primera vez en Arabia Saudita, en el año 2012. El origen de este virus, que apareció en ese entonces, en el año 2012, es un virus ognótico, al igual que el que ha aparecido actualmente en diciembre del año 2019. Este virus se transmite principalmente de animales infectados a personas y luego la persona que tiene la infección va a transmitírselo a otra persona. Este coronavirus no es tan grave, el que ha aparecido actualmente no es tan grave como el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, una variante de ese virus, que en el año 2002 mató casi 800 personas, de las 8.098 personas que estaban infectadas en ese brote en el mismo país de China. Los primeros casos humanos se identificaron en ese mercado de la ciudad de Wuhan. Aquí tenemos una imagen del mercado de la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del año 2019. Aunque todavía no se conoce cuál es el transportador principal o el reservorio principal de este virus. Los chinos están usando diferentes prevenciones y estas son de las medidas principales que tienen que utilizar la mascarilla para evitar el contagio. También tenemos los signos y síntomas que van a presentar los pacientes que están en contacto con el virus, como un resfriado o una gripe común, puede estar pasando desapercibido. El paciente presentará secreción y goteo nasal, tos, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofrío y malestar general, acompañado de dificultad para respirar. Estos son los diferentes países que han ido emigrando, han ido apareciendo en diferentes lugares. En Tailandia tenemos tres casos actualmente, en Corea del Sur, en Japón tenemos un caso y el caso más reciente que ha aparecido en Estados Unidos. Acá tenemos que el primer caso se reportó el 9 de enero del año 2020 en la ciudad de Wuhan, China. En todo el mundo, hasta la actualidad, por jueves 23 de enero del año 2020, 555 personas en cinco naciones confirmadas están infectadas. Tres en Tailandia, 17 han fallecido. Hay una de ellas que está infectada, un joven de 19 años en Estados Unidos y se sospechan que ya está en Brasil, México y Colombia. Las autoridades de diferentes naciones se están investigando diferentes métodos para prevención. Lavarse sistemáticamente las manos antes y después de tocar a algún animal, evitar el contacto con animales enfermos, evitar contacto directo de personas enfermas y evitar el consumo de productos de origen animal crudo o poco cocido. Y claro está, utilizar mascarilla. Cuando usted esté tosiendo o sienta alguna sintomatología, trate de mantener siempre la defensa elevada, consumiendo jugo cítrico, como por ejemplo jugo de limón y vitamina C. El tratamiento, esta enfermedad actualmente no tiene tratamiento, pero la Organización Mundial de la Salud está trabajando en eso para ver si se trata de prevenir las diferentes epidemias a nivel de diferentes naciones y que esto no sea como el ébola, como apareció el brote esporádico. Se está trabajando en la elaboración de diferentes vacunas para prevenir la enfermedad que no se propague y no ocurra lamentables hechos en diferentes naciones. Y también se están tomando medidas en los diferentes aeropuertos para no dejar entrar personas provenientes de China a los diferentes países. Bien, hasta aquí señores el video de hoy. Espero que hayan entendido de qué se trata el coronavirus, cómo se transmite y cuáles son las medidas prevenibles que ustedes tienen que tomar en caso de presentar alguna sintomatología. Así que ya ustedes saben, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos en una próxima. El Dr. Reno se estuvo con ustedes.